Gracias por ver el video. Muy buenas tardes. Bienvenidos a otra edición más, a esta próxima media hora de información interesante y educativa, en la cual hablaremos sobre el trasplante de hígado o el trasplante hepático con el doctor Iván Antunes. Le damos la bienvenida. Gracias, doctor, por haber aceptado nuestra invitación. Bienvenido a nuestro programa. Buenas tardes y gracias a ustedes por la invitación. Buenas tardes. Primeramente vamos a hablar de cuál es la función del hígado. ¿Por qué es tan importante el hígado? Pues el hígado es uno de los órganos principales en el funcionamiento del cuerpo humano. Básicamente es un órgano que está en el abdomen y recibe básicamente toda la. La. El influjo de sangre de nuestro sistema digestivo, por decirlo así. Todos los nutrientes principales cuando comemos se digieren y se absorben y básicamente todos pasan por el hígado. El hígado diríamos que es como una fábrica de un montón de proteínas y de distintas sustancias que necesitamos para sobrevivir, para que se distribuya a otros órganos y procesa, al igual que el riñón, ¿verdad? Algunas cosas lo hacen ambos, otras cosas el riñón le procesa toxinas, medicamentos. Así que es un órgano crucial para la vida. ¿Qué síntomas presenta entonces el paciente enfermo? Pues lo principal en la enfermedad de hígado es que la mayoría de los pacientes o las condiciones que causan enfermedad crónica hepática, el paciente puede no tener ningún síntoma. Usualmente los síntomas surgen en etapas tardías. Después que el paciente lleva muchos años enfermo o con enfermedad o con inflamación. Las condiciones, cualquier condición que cause inflamación al hígado crónicamente, ¿verdad? Ya sea algún insulto como alcohol, hígado graso, alguna de las hepatitis virales como hepatitis C, que es una de las principales, enfermedades autoinmunes. Así que básicamente cualquier condición que cause inflamación persistente en el hígado, hace que ese hígado tenga una reacción para defenderse, ¿verdad? Y empieza a sustituir el tejido normal por un tejido de cicatrización. Y esa cicatrización, a lo largo de los años, va reemplazando ese tejido de cicatrización o fibrosis, va reemplazando el tejido normal. Y básicamente todas estas condiciones pueden terminar en que el hígado desarrolle lo que se llama cirrosis. Ya eso es un hígado que está totalmente reemplazado su tejido por tejido de cicatrización. Y al final, ya cuando un paciente tiene cirrosis, no importa cuál fue la causa, pues las complicaciones son bien parecidas. No importa qué lo causó. Así que ahí es que trabajamos nosotros en el centro con pacientes que ya tienen cirrosis de distintas causas. Y estos pacientes, pues sí pueden tener síntomas y complicaciones obvias. Inclusive hay a veces pacientes con cirrosis temprana que pueden no saberlo, a menos que se hagan un laboratorio o que surja una complicación. ¿Qué tipo de análisis específico se hace para determinar cómo está el hígado? Exacto. Lo que quisiéramos es detectar condiciones hepáticas antes o temprano, antes de que causen el daño crónico. Y eso es tan sencillo como con hacerse lo que se llaman las pruebas hepáticas, las enzimas de hígado que se hacen como rutina. Todo paciente debe hacerse, cuando se hacen sus pruebas anuales, su médico de cabecera debe incluir unas pruebas de hígado, ¿verdad? Y si tienes otras condiciones como presión alta, diabetes, obesidad, definitivamente debes hacerte tus pruebas de hígado por lo menos una vez al año. Hay unas condiciones específicas como la hepatitis C, que hay un grupo de pacientes en específico que se debe buscar y hacerle pruebas para detectarlo con tiempo también. Esa es la enfermedad que se asocia también a la bebida alcohólica, al exceso de bebida alcohólica que daña el... No, bueno, la bebida alcohólica es una entidad... Discúlpenme, se me... Sí está, lo tenemos. Lo estamos escuchando bien, lo vemos bien. Sí, pero yo no veo la pantalla, ahora dame un segundo. Pero la estamos viendo bien. Ok, perfecto. La enfermedad alcohólica o el alcoholismo, ¿verdad? Puede causar en sí, independiente de cualquier otra condición, enfermedad hepática. Ok. La hepatitis C es una infección viral, es un virus. Me estoy escuchando después que hablo. Con delay, con delay. Con delay, sí. Pero yo lo estoy escuchando bien. Al aire se está escuchando. Si quiere, se puede quitar uno de ellos para que no le moleste mucho. Pero me debe escuchar. Mire, a ver si mejora. Sí, abrazo. Me hablaba de la bebida alcohólica, pero también de la hepatitis C. Hepatitis C es una infección causada por un virus. Este virus, la mayoría de las personas que se contagian es por exposición a sangre contaminada. La mayoría en un tiempo eran pacientes de usuarios de drogas intravenosas o transfusiones de sangre antes del 92, porque el virus existía, pero no había prueba para detectarlo. Así que muchas personas transfundidas antes del 1992 se contagiaron. Así que es una condición que cualquier paciente nacido entre el 45 y el 65, aunque esté normal, se debe hacer la prueba para tratar de identificarlo. ¿En qué consiste ese trasplante de hígado, doctor? ¿En qué consiste? Cuando me dé la respuesta, si quiere, se lo quita, pero para escuchar mi pregunta debe ponérselo. ¿En qué consiste el trasplante de hígado? ¿Y desde cuándo en Puerto Rico se realizan estos procedimientos? ¿Se lo puede quitar ahora? Pues el trasplante de hígado se hace en un paciente que tiene enfermedad avanzada, usualmente cirrosis, por años, ¿verdad? Y que empieza a desarrollar unas complicaciones y el hígado deja de hacer sus funciones normalmente. El paciente que requiere un trasplante, usualmente es un paciente que si no le hacemos el trasplante en un tiempo razonable, solo tiene dos opciones, ¿verdad? O se trasplanta o fallece. No es como el paciente de riñón, de renal, que se puede dializar y mantenerse vivo. Este es un paciente peculiar por eso, porque una vez está así de enfermo, pues no vamos a tener la opción que trasplantarlo. En Puerto Rico no había centro de trasplante. Cuando yo empecé mi carrera a trabajar con pacientes de hígado, teníamos que enviar a todos los pacientes a Estados Unidos. Y esto, con todas las dificultades socioeconómicas que tenemos, teníamos muchos pacientes que no llegaban al trasplante, desgraciadamente. En auxilio mutuo comenzó el programa. Empezamos a ver pacientes en el 2011 y en febrero del 2012 hicimos el primer trasplante. Ya llevamos casi 350 trasplantes de hígado en Puerto Rico. Y pues con mucho trabajo y mucha energía de un grupo multidisciplinario bien complejo, pues hemos logrado que los pacientes nuestros se trasplanten aquí en Puerto Rico. Muchos pacientes que no hubiesen tenido la facilidad de ir a Estados Unidos. ¿Tipo de especialidad requiere ese grupo multidisciplinario que interviene con un paciente que requiere un trasplante de hígado? Pues el grupo es bien complejo. Va desde, obviamente, quien hace el trasplante es un cirujano. Son cirujanos entrenados en trasplantes multiórganos. Conlleva el grupo de gastroenterólogos y hepatólogos. Nosotros, mi especialidad, se encarga básicamente de evaluar y cuidar los pacientes antes de ese trasplante y escoger quién se va a trasplantar, quién es un buen candidato y lo trasplanta el cirujano. Y nosotros lo cuidamos después de unos meses, seguimos cuidándolo. Pero conlleva un grupo bien complejo de coordinadoras, trabajo social, psicólogos, psiquiatras, otras especialidades como los intensivistas, los médicos internos, los neumólogos. Básicamente es un grupo que conlleva especialidades que están bien envueltas y con las manos puestas sobre los pacientes. Díganos, ¿en qué consiste un trasplante de hígado, doctor? ¿Cuál es el procedimiento para un trasplante de hígado? Pues cuando a nosotros nos refieren un paciente para trasplante, lo primero que tenemos que hacer es evaluarlo, ver si es candidato. Y eso es una evaluación bien específica de todos sus órganos, de estar seguro que el paciente su corazón lo va a tolerar, que sus riñones van a tolerar la inmunosupresión, que el paciente emocionalmente, ¿verdad? Que tiene apoyo social, que tiene deseo, que quiere, que se va a cuidar después de un trasplante. Y si no encontramos ninguna falta y pensamos que el paciente es buen candidato, pues ese paciente literalmente cuando va a sala, se abre su abdomen y básicamente se le saca su hígado y se le pone el hígado del donante. Eso por lo menos aquí que usamos, hacemos donación de cadáveres, cadavérico. Ajá. O sea que no se hacen trasplantes, aquí no se hacen trasplantes de pacientes vivos. Tiene que ser de personas fallecidas. No, en Puerto Rico no se hace de trasplantes vivos. Eso se hace en bien pocos centros en Estados Unidos, no se hace en todos. La mayoría de los trasplantes de hígado a nivel de Estados Unidos son de donaciones de cadáveres. Ok. ¿Cuánto puede vivir un paciente trasplantado? Periodo de vida. Pues yo acabo de ver aquí en la clínica del recinto hoy una que se trasplantó en 1990. Así que la sobrevida depende del paciente y de las complicaciones. A los 5 años es cerca de un 75% y al año 90% en los centros principales. Me dice, me menciona que depende del comportamiento, ¿verdad?, del paciente. ¿Cuáles son esas instrucciones? ¿Cuál es ese comportamiento adecuado para tener esa larga vida siendo trasplantado? Pues tienen que cuidarse de, en general, estos pacientes tienen que estar usando medicamentos inmunosupresores para prevenir rechazos, básicamente, el resto de sus vidas. Son pacientes que tienen que ir a visitas seriadas, tienen que hacerse laboratorios, tienen que seguir instrucciones, tienen que ver distintos especialistas para las complicaciones que ocurren después de un trasplante o de la inmunosupresión. Y algunos, desgraciadamente, no importa cómo se cuiden, pueden desarrollar complicaciones de su condición y tener problemas en el hígado trasplantado. Ahora, con la condición del COVID, ¿cuán grave sería para un paciente trasplantado tener, adquirir el virus del COVID-19? Pues son pacientes que están inmunosuprimidos a propósito, ¿verdad?, para que su sistema inmune no rechace su hígado. Así que estos pacientes, si obtienen el virus, pues puede ser catastrófico porque no tienen su sistema inmune para ayudarle. Son pacientes que tienen que cuidarse probablemente más que la población general. Bien importante mencionar que los pacientes post-transplantados, ya tenemos estudios, que la vacuna no es eficiente como en la población general. Como la vacuna depende del sistema inmune para hacer anticuerpos y defenderse, pues ellos no tienen ese sistema inmune y la vacuna no funciona en todos. Funciona en un porciento mucho más bajo. O sea, que esa sería una de las complicaciones que tendrían el agravante mayor. Ahora mismo, gracias a Dios, no hemos tenido muchos casos. Sí hemos tenido, desgraciadamente, pacientes post-transplantados infectados y hemos tenido fallecimientos. No habíamos tenido, pero ya hemos tenido unos cuantos. Así que estos son pacientes que, independientemente que estén vacunados, tienen que tener una protección extrema. O sea, que las mismas precauciones tendrían que tenerlo con la influenza y con todos estos virus, condiciones de salud que también fuera de lo que es la temporada del COVID, lo que es esta pandemia. Pero antes sí tendrían que tener mucho cuidado para sobrellevar su condición de salud. Sí, son pacientes que tienen que cuidarse de infecciones generales, ¿verdad? Estos pacientes inmunosuprimidos, cualquier condición infecciosa que una persona normal su sistema inmune puede combatir, ellos están comprometidos y requieren atención pronta. Los requisitos para tomar esa decisión de ser trasplantado, doctor, ¿cuáles son? O sea, ahorita me menciono el agravante, ¿verdad? Pero si me puedes decir un poquito más detallado, ¿qué es lo que hace cualificar a una persona para un trasplante? Enfermedad de hígado avanzada. Hay varias maneras, ¿verdad? De poder llegar a un trasplante. Una es que el hígado básicamente esté con función limitada, eso lo sabemos por los laboratorios, y de acuerdo a esos laboratorios hay unas escalas que enlistamos al paciente. Usualmente el más enfermo es el más cerca del trasplante. Estos son pacientes que es obvio a su enfermedad, que están con síntomas y complicaciones serias, frecuentes. Hay otro grupo de pacientes que son los pacientes que tienen carcinoma de pato celular o cáncer de hígado. Estos pacientes requieren una evaluación expedita para trasplantarse también. Son pacientes que aunque se vean bien, normales, pueden tener cirrosis y pueden desarrollar cáncer de hígado. Y eso también es una prioridad para trasplantarse. Hay un grupo de pacientes bien pequeños que hay que mencionar que son los pacientes que tienen fallo hepático fulminante. Esto es una condición rara, gracias a Dios, pero es en un paciente que básicamente está normal hoy y ocurre un insulto a su hígado que de hoy a mañana su hígado dejó de funcionar. Y esos son pacientes que hay que correr con ellos. Cuando un paciente tiene fallo hepático fulminante, básicamente una vez hacemos el diagnóstico, tiene de 48 a 72 horas para ser trasplantados o fallecen. Cuando no teníamos centro en Puerto Rico, yo creo que la gran mayoría aquí fallecían. Ahora, pues, en estos años hemos hecho varios y han tenido la dicha de sobrevivir. Doctor, en términos de medicamentos, yo he escuchado que a veces se asocia medicamentos con el daño, ¿verdad? La ingesta de ciertos medicamentos o la cantidad de años en los que se toma ciertos medicamentos. ¿Pueden causar daño al hígado también? Pues hay medicamentos que pueden causar daño hepático, sin duda. ¿Qué tipo de medicamento? Básicamente hay un montón de medicamentos, un espectro amplio de medicamentos que pueden causar daño hepático, pero no es como pensamos que usar un medicamento por X tiempo. Tiene que ser bien específico. Por ejemplo, acetaminofén es la causa principal de fallo hepático fulminante, un medicamento que tenemos, que todos compramos sin receta, ¿verdad? Pero es en cantidades grandes, usualmente, que causa fallo hepático. Hay otros medicamentos crónicos en el uso de otros pacientes, ¿verdad? Como el antipertensivo, antibiótico. Básicamente cualquier medicamento podría dar una reacción inesperada y causar daño de hígado. Pero lo más importante en cuanto a medicamentos, yo diría que se discuta con su médico de cabecera, si usted tiene alguna condición hepática, para guiar ese tratamiento. Uno de los medicamentos que más se mencionan, por ejemplo, son los medicamentos para colesterol o para bajar los lípidos. Y estos pacientes pueden causar cambios en las enzimas hepáticas, pero raras veces causa un daño crónico o un daño catastrófico. Y estos pacientes muchas veces, por ejemplo, los de hígado graso, que tienen problemas de colesterol también, es más riesgoso a veces quitarle ese medicamento para el colesterol que dejarlos y velarlos de cerca con su medicamento de colesterol. Así que, bien importante, yo lo que le digo a los pacientes es que si tienen dudas si un medicamento le hace daño a su hígado, es preferible que lo discutan con el médico, porque dejarlo muchas veces puede ser más contraproducente que seguirlo con alguna supervisión. ¿Podría hablarnos de estudios recientes que se hayan hecho, que se estén haciendo tanto en Puerto Rico como a nivel mundial, que hayan mejorado lo que son los tratamientos y el seguimiento que se le da a un paciente trasplantado de hígado? Yo creo que básicamente ventajas que hemos tenido en los años recientes, por ejemplo, esto incluye pacientes de trasplante, pero no trasplantados también, por ejemplo, en la hepatitis C. La hepatitis C es una de las causas, o hasta hace poco era la causa más común de trasplante de hígado en Estados Unidos y Puerto Rico. Y ahora en los últimos, diríamos, cinco años, tenemos unos medicamentos que curan la enfermedad. Así que medicamentos que son un tratamiento corto, de ocho a doce semanas, una tableta diaria o tres tabletas diarias, y son pacientes que este era un problema bien grande para nosotros los que trabajamos con hígado. Primero, porque muchos no llegaban a su trasplante, y segundo, que una vez trasplantado, la hepatitis C tenía una recurrencia de 100%. Y esta hepatitis C, en un paciente que está inmunosuprimido, pues acababa con ese hígado bien pronto. Ahora tenemos opciones de tratar a estos pacientes antes o después del trasplante. El otro grupo que yo creo que, cuanto a fármacos o medicamentos, ha avanzado mucho reciente, son los pacientes de carcinoma de pato celular, o de cáncer de hígado, que han surgido unas combinaciones de quimioterapia o de terapias antitumorales recientes, y hemos visto que la sobrevida de estos pacientes ha mejorado también. Háblame un poquito más sobre ese nuevo tratamiento que cura la hepatitis C. Obviamente, yo soy de las que me quedé en que la hepatitis C no tenía cura, así que me interesa saber un poquito más sobre eso. ¿A partir de cuándo? ¿Qué fue lo que se descubrió? Es bien importante, ¿verdad? Que las terapias que teníamos hace unos años atrás eran terapias bien difíciles de tolerar para el paciente y con una respuesta bien pobre, respuesta que la mayoría de los pacientes no se curaban. Y han surgido, surgieron varias farmacéuticas que lograron unos químicos nuevos, ¿verdad? Que se vio que son eficientes matando el virus. Y distintas casas farmacéuticas han combinado distintos tipos de antivirales y básicamente de tener una respuesta de menos de un 40% en los tratamientos previos. Tenemos varias casas farmacéuticas, o sea, varios productos ahora, más de uno, tenemos varios productos que la mayoría tienen una respuesta de erradicar el virus de más de un 95%, con terapias bien, que se toleran fácilmente, que tienen poca interacción con medicamentos y que son relativamente cortas. La mayoría de los pacientes que tenemos, no importa el estadio de enfermedad que tengan, con 12 semanas de medicamentos, el virus se erradica. ¿De por vida? Si se mantiene cuidándose, se erradica el virus, el virus se elimina. Distinto, por ejemplo, HIV o hepatitis B, que es un tratamiento de por vida, estas son terapias cortas donde el virus se erradica. ¿Y son accesibles al paciente? En términos de costos. Cuando empezaron eran bien costosos, estamos hablando de terapias de cerca de los 100.000 dólares, pero se ha logrado que las farmacéuticas, la competencia ha logrado que estos precios bajen, la mayoría de los planes que estén en cubierta de farmacia deben cubrirlos, y en Puerto Rico el plan vital, que es lo que sería la reforma, se supone que esté cubierto también. Detallemos un poquito. Bien importante identificar los pacientes para referirlos para tratamiento. Quería preguntarle en detalle que me explique un poquito, una vez trasplantado a un paciente, ¿cómo mejora su calidad de vida? Yo sé que depende, me dijo ahorita que depende mucho de la persona, ¿verdad? Pero ¿cómo mejora? Claro, la meta de nosotros cuando trasplantamos un paciente de hígado es que vuelva a su vida normal antes de estar enfermo. Estos pacientes que nosotros trasplantamos usualmente son pacientes que están bien enfermos, que van a fallecer si no se trasplantan, con una calidad de vida bien limitada, con hospitalizaciones frecuentes, y es a veces milagroso que veamos que en un mes este paciente está, no como cuando estaba enfermo, sino como yo los conozco enfermos, y me vuelve un paciente al menos dos meses que es la persona que conoce su familia de un año atrás, de dos años atrás. Tenemos la meta mía como médico cuando los trasplanto es decirle que algunos vienen a quererse incapacitar porque ahora estoy trasplantado y nosotros le decimos mira, te trasplantamos para que vuelvas a ser la persona que eres y tenemos profesionales y obreros que vuelven, policías, maestros, médicos, así que lo que queremos es que las personas vuelvan a su vida normal, que los que no han sido de los que son más jóvenes y no han tenido dicha de ser padres no puedan hacer, o madres, así que la meta es que esta persona vuelva a la calidad de vida o a su vida antes de estar enfermo. ¿Cuántos trasplantes se realizan en Puerto Rico se han realizado? Sí. Por último, doctor, que ya tenemos que ir cerrando, ¿cuántos pacientes se han trasplantado en Puerto Rico si tienen promedio? No me tiene que decir el número exacto, pero siendo ya... Nosotros como estamos con esto a diario, pues básicamente tenemos el consejo hasta la semana pasada que yo estuve de guardia, habíamos hecho 344 entre adultos y niños, se han hecho un grupo de menores también y se hace un promedio, ¿verdad? como de 35 hicimos el año pasado. Bueno, pues muchísimas gracias. Qué bien. Pues le deseamos mucho éxito, que sean muchos más, ¿verdad? Y lo que sean llevados a ese mejoramiento de la calidad de vida antes de comenzar a experimentar los síntomas de la enfermedad. Pues yo invito a nuestro público a que se mantengan en sintonía a través de Facebook en Medicina y Salud Pública en nuestra página, al igual que la página de medicinaysaludpublica.com, igual puede mantenerse informado de toda nuestra programación educativa a través de Aroba, revista MSP en todas nuestras redes y la plataforma MSP 360. Así que nuevamente le damos las gracias al doctor Iván Antunes, gastroenterólogo, por haber aceptado nuestra invitación durante el día de hoy. Así que yo soy Bruni Torres, gracias por habernos acompañado, será hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.